Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de viejos, el día de hoy les traemos un super secreto ya que aparecieron nuevamente los gnomos de jardín que normalmente dan mucha experiencia aquí en el juego de Fortnite, nuevo mapa capítulo 2 Remix, el día de hoy 2 de noviembre de 2024 dando una vuelta por el mapa me encontré este gnomo y vamos a ver que nos da el gnomo como siempre recuerda dejar tu momento, like, suscribirte y si es que no lo estás y ya sabes código 4 a su tienda de Fortnite y vamos a ver, yo recuerdo que estos gnomos daban experiencia bastante, bastante buena así que vamos a ver que tal está, les voy a dar rápidamente la ubicación, estamos en setos sagrados, vale justamente en esta ubicación para que lo puedan más o menos identificar y vamos a agarrar el gnomo muchachos a ver que trae, veamos, 10.000 de experiencia, 10.000 de experiencia por solo agarrar este gnomo y seguramente va a haber bastantes gnomos por ahí rondando así que bueno, ya se lo saben, ya se me quedé sin combustible aquí así que deja tu bonito like, tu poderosísimo like para poder encontrar más gnomos no sé cuántos vaya a haber o si solamente había uno y los vayan a ir metiendo cada cierto tiempo inclusive durante las actualizaciones básicas, aunque no sea cambio de semana llegaban a meter estos gnomos de experiencia así que cuídate porque no sabemos exactamente cuántos puede haber por el mapa lo que sí vi es que se hizo ahí como, qué sé yo, como unas misiones ahí te voy a ver de qué son las misiones, entonces vamos a dar de una vez al lobby porque igual ahí nos dice cuántos gnomos son, ¿no? vamos a revisar rápido, pero pues ahí tienen este bonito truco que pues desde el capítulo 2, el original, estos gnomos eran un poquito más visibles gnomos y cositas por el estilo, había como diferentes cositas de Fortnite regadas por el mapa y vamos a ver qué había, muchachos supongo que debe ser en la parte de misiones las diarias no creo que sean, semanales tampoco son mira, hay capaña de reinicio, al menos activo esto, creo veamos, va a estar aquí en hitos, ¿no? yo creo que va a ser en hitos, posiblemente debe de estar por aquí uy, aquí están muchachos, encuentran los gnomos escondidos en un total de 10 son 10 gnomos, chat pues bueno, trataré de buscarlos dejen su bonito like, suscríbanse y nos vemos en la siguiente muchachones bye 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 bye